Pobre payaso, el de la cara pintada, con su alma destrozada y roto el corazón. Lágrimas ruedan por su cara enharinada, para él no existe nada, ha muerto su ilusión. Allá en su pieza hay una cuna vacía, murió su hijito, se marchó a la eternidad. Ya no habrá nadie esperándolo en la puerta, tendiendo sus manitos, diciéndole papá. Cuánto sufrí, desolación, feliz se ríe la gente, mientras solo en su alma existe el dolor. Payaso gris, ave sin luz, quiere volar hasta el cielo y quema sus alas clavado en su cruz. Allá en su pieza hay una cuna vacía, murió su hijito, se marchó a la eternidad. Ya no habrá nadie esperándolo en la puerta, tendiendo sus manitos, diciéndole papá. Payaso gris, ave sin luz, quiere volar hasta el cielo y quema sus alas clavado en su cruz.